¿Casetes? ¿A ciertas setas? ¿Dos por uno? A ver si liquidamos. Esto va por ti, Sebastián. Bueno, gracias por venir. Saludos a autoridades, saludos a la gente que ha podido venir porque Odinaroz está muy repartido. Bueno, volías comenzar en Valencia y pasar al Castellà, porque estos señores que vienen de aquí, en el seu pueblo, en Castellnovo, es la rondalla de allí, es parlen castellà. Entonces, per referencia en ellos, parlaremos castellà y nos enteraremos todos. Pues bueno, buenas tardes. Les presento ahora, si van pujant, a la rondalla de Castellnovo. Es una población de la Valencia que tiene unos 900 habitantes muy macos. Aquí está la prueba. Va, 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 va. Vaig empujant. Està a 3 km de Segorbe i el seu format d'ingressos és l'agricultura. La agricultura, que si la tenemos que apoyar una miqueta más, a nivel de todo, español, europeo, provincial, porque si no, los pueblos nos van desapareciendo. Y es muy triste que pueblos con mucha riqueza, con mucho de frutos, con muchísimas cosas, la gente, ahora, como ya saben, eso habla en Valencia. Pues bueno, ellos saben muy mal que una población que podría ser rica en agricultura, que por los precios que hay, hoy en día saben lo único que se paga, pues las algarrobas. Aquí, hasta los aguacates, los propietarios de gente han tenido que pagar y dar los kilos, y encima pagar para que se los quitaran de encima. Esto es muy triste. Pero aquí están ellos para alegrarnos la tarde. Entonces, con ellos, con nosotros después en la segunda parte, les mostraremos un poquito la alegría de las poblaciones, porque, no porque seamos grandes o pequeños, se tiene que disfrutar siempre de eso. Estas son muy buena gente. Nos conocimos en una troba, creo que fue en Altea, ¿verdad que sí? ¿En Altea nos conocimos? ¿En Altea puede que sea? Bueno, es igual. Nos conocimos una vez. Sí, nos conocimos. Esto es cuando uno se enamora de otro. Pues bueno, a primera vista nos enamoramos y dijeron, queremos venir a Binador, y nosotros queremos ir a Castelllobo, y por eso están aquí. Nos van a ofrecer una actuación con músicas, pasodobles, mazurcas... Ellos estaban en una rondalla con nosotros, con bailadores, pero debido a que mucha gente se va a estudiar y los bailadores no seguían, ellos formaron lo que es el grupo de rondalla de Castelllobo. Con ellos esperamos disfrutar, porque lo hacen muy bien, de veras, toda una primera parte, y si quieren les nombro las canciones, o una a una tal como me han dado a mí la lista. Bueno, en primer lugar, también les digo, el día 1 de octubre les vamos a devolver la visita, y espero que ellos también estén contentos de que nosotros vayamos allá. Bueno, el pasacalle de gaditas, vale, y después ya seguiremos con las otras canciones que nos tocarán. Espero que pasen con nosotros una horita agradable y buena, y empezamos con el grupo de Castelllobo. Aplausos. 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 Buenas tardes y bienvenidos. Es un placer para nosotros estar en este recinto y vamos a intentar que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Con ustedes, la rondalla de Castelnobo bajo la dirección de María Porcel. Y empezamos con ritmo, con una canción que lleva por título Pasacalle de Garitas. Pasacalle de Garitas Debe caminar en luna, pasare de los calles. Pasando pasa la luna, bajo un balcón se desviene. Y se le tiene al rato, a escuchar las canciones. Que vive con un chacerno, mujer llena de ilusión. Que vive con un chacerno, mujer llena de ilusión. Que vive con un chacerno, mujer llena de canto y misterio. Hoy, por fin canta la luna, por fin canta la luna. La luna que yo naciero. Que vive con un chacerno, mujer llena de ilusión. Que vive con un chacerno, mujer llena de ilusión. Con un chacerno, mujer llena de ilusión. Que vive con un chacerno, mujer llena de ilusión. Que vive con un chacerno, mujer llena de ilusión. Que vive con un chacerno, mujer llena de ilusión. Que vive con un chacerno, mujer llena de ilusión. Que vive con un chacerno, mujer llena de ilusión.